Bueno, a continuación del vídeo anterior, pues ahora en este vídeo vamos a hacer un backup de la configuración de nuestro SXI a nivel local, no a nivel de V-Center, ¿vale? Entonces, aquí en este host, pues hemos creado dos máquinas virtuales, una TES1 y TES2, ¿vale? Entonces vamos a hacer un backup de la configuración con su almacenamiento y sus redes y todo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser entrar por SSH, como antes hemos visto, como se habilita el SSH, y aquí vamos a ejecutar una serie de comandos. El primer comando que vamos a ver es este de aquí, bitcmd, y este de aquí lo que hace es coger y hacer una sincronización para, digamos, consolidar los datos que tiene el SXI. Y por si acaso hay algún dato que todavía no se ha terminado de guardar en la configuración, pues lo que hace es consolidarlo, ¿vale? Entonces, ejecutamos este comando y ahora lo tenemos consolidado. Y luego ejecutamos el comando para hacer el backup, ¿vale? Este comando es el backup. Y este comando lo que hace es crearnos un enlace y este enlace, directamente abrimos un navegador. Vamos a abrir este mismo. Pegamos el enlace y aquí tenemos que poner la dirección IP de nuestro host, ¿vale? Nuestro host es el 92.168.1.169. Aquí nos da el error de que no es un sitio seguro y ya tenemos aquí la configuración, ¿vale? Aquí está nuestra configuración. Entonces, esta configuración, este feature de configuración, ahora lo que vamos a hacer va a ser subirla a nuestros SXI. De tal manera que si, bueno, no lo vamos a subir de momento porque no vamos a hacer la restauración. Primero vamos a romperlo, ¿vale? Y luego lo restauraremos. Aquí ya tenemos nuestro backup y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una pizia para que no arranque nuestros SXI. Tenemos que meterlo en administrar. A ver dónde estaba esto, paquetes, no, perdona, sistema, configuración avanzada. Y aquí vamos a buscar, vamos a poner mensaje, mensaje, ¿vale? Es el mensaje de bienvenida. Entonces lo que vamos a hacer va a ser modificar el mensaje de bienvenida. Vamos a poner unas comillas, hola. Y aquí tenemos el mensaje de bienvenida. Lo guardamos. Y aquí ponemos otro mensaje, ¿vale? Tenemos dos tipos de mensaje y aquí vamos a poner el segundo mensaje, también lo vamos a modificar. Y aquí vamos a poner, en lugar de todo esto, vamos a poner también hola, entre comillas. En minúsculas. Guardamos. Vale, ya está aquí. Hola, hola. Y ya se ha guardado. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser... Mira, ya está. Directamente, al darle a guardar ya, nos ha hecho la pizia, ¿vale? Aquí vemos que al meter el mensaje, entre comillas, lo que hemos hecho ha sido que el archivo de configuración de SXY nos impide entrar en la consola. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ves? Podemos entrar a la consola, pero sin embargo, no nos deja hacer nada. Sin embargo, si entramos en la consola, si pulsamos la tecla Control-Alt-F1, podemos entrar en la SEL. Y como tenemos habilitada la SEL directamente, a nivel local de HOS, pues podemos entrar. ¿Qué pasa si tenemos deshabilitados los puertos USB? Pues que no vamos a poder entrar en esta pantalla. ¿Vale? Entonces, si hacemos eso de las comillas, lo que tendremos es una consola en la que nos ponga el mensaje y no vamos a poder acceder. Y si tenemos encima bloquear el USB, si entramos en esta consola, tampoco vamos a poder acceder. ¿Vale? Y esto es un ficherito que está en... No me acuerdo del fichero. Entonces, vamos a entrar aquí. Y si aquí intentamos ahora modificar esto... Nos va a dejar. ¿Vale? Si intentamos modificar este, nos va a dar un error. ¿Vale? No se puede cambiar este fichero. ¿Ves? Nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque al tener la doble comilla, o sea, al tener las comillas, sale el mensaje entre comillas, dentro del fichero le ponen otras comillas aún. Entonces, se pone como doble comilla y ya el fichero se... digamos que se corrompe. Entonces, para recuperarlo, tenemos que meterlos en SSH. A ver, aquí está el fichero. ¿Vale? Aquí está el fichero de configuración diagnóstico. Dice que error al leerlo, config parse 19.44, que son las filas que no puede poder leer. ¿Vale? Dice forward slash expect. Entonces, si nos metemos en este fichero, etc, lo copiamos, entramos por SSH, pues podemos verlo. Aquí está el fichero. Y aquí, dentro de este fichero, si buscamos el mensaje hola, vemos que le ha puesto doble comilla. Y aquí solo puede haber una comilla. Entonces, si yo borro esta comilla y esta comilla, y lo guardo el fichero, ¿vale? Aquí, volvemos para atrás. Configuración avanzada. Vemos que tiene la doble comilla. Editar. Igual no me deja cambiarlo, pero si reinicio el servidor, me va a dejar. Mira, ya me ha dejado. ¿Vale? Vemos aquí que se ha completado el comando correctamente. Le damos aquí a actualizar. Ponemos aquí mensaje. Vemos que ya tenemos los dos. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si tú no tienes el SSH habilitado? Justo haces este cambio. ¿Vale? Pones este cambio, este hola aquí en... En este de aquí, en este mensaje. Pones hola, entre comillas. Y tienes bloqueados los puertos USB. Por seguridad. No podrías entrar aquí. Y teclearlo. Y le saldría aquí el mensaje de hola. ¿Vale? Y no podrías acceder por SSH y editar este fichero. Y modificar este fichero. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues que no te quedaría otro remedio. No te quedaría más remedio. Que restaurarlo. ¿Vale? Para restaurarlo. Accedemos al fichero. O sea, accedemos al servidor. Vamos ahora a iniciarlo. ¿Vale? Y en ahora que se está... Cuando se está reiniciando. A ver si me he dejado... Para que lo veáis aquí, bajar la barra. Cuando se esté reiniciando. Veréis. Que aparece a la derecha abajo. Tengo shift más R. Para entrar en el modo de recuperación. ¿Vale? Como ya antes he hecho un trade. Pues tengo un modo de recuperación. Y van a aparecer dos versiones. ¿Vale? Voy a darle a las R. Y aquí aparecerán dos versiones. ¿Vale? Banco 1 dice la versión. Banco 5, perdona. Dice la última versión. Y Banco 6 dice la versión anterior. De la que he actualizado. Solo te guarda dos versiones. Si yo he empezado con la 7.00. Pero solo te guarda la anterior versión. Entonces hay que restaurar a la anterior versión. Porque no te queda otra. Aquí ya los USB no están bloqueados. Porque te habían arrancado el SXI. Entonces podría restaurarlo. Vamos a restaurarlo. Le damos a Y de Yes. Y lo que va a hacer va a ser volver a un estado anterior del SXI. Es como una especie de punto de restauración. Cuando haces el upgrade. Te queda un punto de restauración a la anterior versión. Por si acaso. Pues imagínate que actualizas. Y te deja de funcionar cualquier cosa. De esta manera podrías volver a la versión anterior. Una vez que termina. Vemos que ya no sale ningún mensaje de error. Ni nada de eso. Ni mensaje de bienvenida. Ni hora. Ni nada. Entonces aquí. Nos volvemos a conectar. Y si pasamos otra vez el comando. El comando que sirve un segundito a ver dónde estaba. Si volvemos a ejecutar el comando que nos dice la versión. Nos va a sacar la versión que teníamos antes. La 7.01. Aquí ya tenemos. ¿Vale? Entonces para recuperarlo completamente el SXI. Lo que tenemos que hacer es volver a lanzar el mismo comando que hemos lanzado antes. Y como tenemos un backup de su configuración. Volver a cargar otra vez la configuración. Para que esté como antes. Aquí veis que no tenemos ninguna máquina virtual. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes. Que hemos hecho un rollback. Hemos vuelto a la versión anterior. Entonces vamos a volver a lanzar la restauración. Pero antes vamos a hacer un upgrade. Voy a buscar el comando. Un segundito. Preparo el vídeo. He medido el comando otra vez entero. Con la versión 7.02. Paramos el vídeo porque esto también trata bastante. Y aquí vemos que efectivamente se ha instalado correctamente. Ha terminado ya. Aquí vemos a ver un segundo. Aquí está. Hemos lanzado el comando. Y aquí el resultado. Ha resultado. La actualización ha completado correctamente. Pero el sistema necesita reiniciar. Si hacemos esto. Nos dice la versión que estamos. Las paquetes que he actualizado. Y nos dice que estamos en la versión 7.01. Porque todavía no lo hemos reiniciado. Entonces vamos a reiniciarlo. Vale. Una vez iniciado. Pues ya podemos ver. Directamente en la pantalla principal. Pues que ya nos pone que es la versión 7.02. Si nos volvemos a conectar por consola. Ejecutamos el mismo comando de antes. Y nos decía la 7.01. Nos va a decir la 7.02. Aquí está. Vale. Vale. Entonces. Ahora. ¿Cuál es el problema? El problema que hay es que. Si nos metemos aquí. Volvemos otra vez a logarnos. Y efectivamente no vemos ninguna máquina virtual. ¿Por qué? Porque hemos perdido la configuración que teníamos antes. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Pues restaurar la configuración. Para restaurar la configuración. Nos vamos a almacenamiento. A data store. Y nos vamos a subir el fichero. Que hemos creado antes. Sacado antes de configuración. ¿Vale? Es este de aquí. Config. Bumble. Localhost. ¿Vale? Pero en lugar de ponerle esto. Localhost. Lo vamos a quitar. Para que solo tenga el nombre del fichero. Ya lo hemos subido. Y entonces en la consola. Tenemos que ir a ese data store. Con ese fichero. Y restaurarlo. Entonces vamos a. A data store. A data store. Tenemos que irnos al volumen. Vmcs. Volúmenes. Y aquí tenemos un montón de volúmenes. Porque como he creado varios discos. A través de varios data store. Pues tenemos varios. Entonces. ¿Cuál es el. ¿Cuál de todos ellos es? Pues tenemos que meternos. Donde hemos subido el fichero. Y buscar el uuid. Que es este de aquí. Entonces vemos que 61099. Y luego empieza por 27c5. Nos vamos a la consola. Y nos vamos a ese volumen. 61027. Y aquí hacemos un ls. Y vemos ya el fichero que hemos hecho. De backup. Que es config bundle tgz. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo lo recuperamos? Pues para recuperarlo. Tenemos que ejecutar el siguiente comando. BIN CMD. Espera un segundo. Que no cabe todo en la pantalla. BIN CMD. HOST SVC. Firmware. Restore config. Y aquí. Donde pone backup location. Pues no tenemos que poner nada. Porque está. En el mismo directorio. ¿Vale? Entonces borramos esto de aquí. Esto es la localización de donde está el backup. Borramos esto de aquí. Y ya tenemos el config bundle tgz. Y le da un error. ¿Por qué? Pues porque no tenemos puesto el host en modo mantenimiento. Que se me ha olvidado hacerlo. Entonces tenemos que ir aquí al host. Botón derecho. Salir de modo mantenimiento. Si no, está en modo mantenimiento. Pues debe ser que como lo he restaurado. Vale. Y ahora entrar en modo mantenimiento. Vale. Ya está en modo mantenimiento. Aquí aparece la franja de modo mantenimiento. Volvemos aquí. Y volvemos a ejecutar el comando. Y ahora dice. Ah, que no lo ha encontrado. Porque no le he dicho el donde está. Vamos a decirle aquí un punto. Para que sepa que está en el mismo directorio en el que estoy yo ahora mismo. Y sigue sin encontrarlo. Bueno, vamos a copiarlo. Atmp, porque igual no se puede hacer desde aquí. Vamos a copiar atmp. cp. Confirmpander. tmp. Vale, ya está copiado. Y lo volvemos a ejecutar. Y ahora sí que lo ha cogido. Cuando coge el fichero. Vale, pues nos va a dar un error porque se ha desconectado. El host. Y se reinicia automáticamente como vemos aquí en la consola. Vale, ya veis que he arrancado. Pues nos volvemos a logar. Y veremos en máquinas virtuales que tenemos las dos máquinas que teníamos antes. Con lo cual el backup ha funcionado. Y nada, eso es todo. Así es una manera de recuperar los SXI.